La inteligencia emocional, resumen por Chad GPT La inteligencia emocional es un libro escrito por Daniel Goulman en 1995 que explora la idea de que la inteligencia emocional es tan importante como la inteligencia cognitiva en determinar el éxito y la felicidad de un individuo. El libro describe cómo la inteligencia emocional incluye la capacidad de reconocer y manejar nuestras propias emociones, así como la capacidad de comprender y influir en las emociones de los demás. Goulman argumenta que la inteligencia emocional es un componente clave de la efectividad personal y profesional y proporciona ejemplos y estudios de cómo la inteligencia emocional puede ser mejorada y aplicada en diferentes contextos. El libro también examina la relación entre la inteligencia emocional y la inteligencia cognitiva, y cómo ambas se complementan para determinar la efectividad de un individuo. Además el libro aborda cómo la falta de inteligencia emocional puede tener un impacto negativo en las relaciones interpersonales y en el desempeño laboral. El libro La inteligencia emocional de Daniel Goulman está dividido en los siguientes capítulos. La inteligencia emocional, ¿qué es y por qué es importante? La identidad emocional, la conciencia emocional, la regulación emocional, la motivación y la emoción, la empatía y la habilidad social, la inteligencia emocional en acción, la vida y el trabajo, la inteligencia emocional y la vida personal, la inteligencia emocional en la vida laboral, la inteligencia emocional y la salud, la inteligencia emocional y la educación, la inteligencia emocional y la cultura, la inteligencia emocional en la globalización, la inteligencia emocional en el futuro. Cada capítulo del libro profundiza en un aspecto específico de la inteligencia emocional, ofreciendo una visión amplia y detallada sobre el tema. Además el libro incluye ejemplos y estudios para ilustrar los conceptos discutidos. Hay varias razones por las que una persona podría querer leer, la inteligencia emocional de Daniel Goulmin. Mejorar las habilidades emocionales. Este libro ofrece una comprensión profunda de la inteligencia emocional y cómo puede ser mejorada. Al aprender sobre la importancia de reconocer y regular nuestras propias emociones, así como la capacidad de comprender y influir en las emociones de los demás, las personas pueden desarrollar habilidades más avanzadas en este ámbito. Mejorar las relaciones interpersonales. La inteligencia emocional es un componente clave de las relaciones interpersonales efectivas. Al aprender cómo aplicar la inteligencia emocional en la vida diaria, las personas pueden mejorar sus relaciones con los demás y construir relaciones más significativas. Mejorar el desempeño laboral. La inteligencia emocional también es importante en el ámbito laboral. El libro explora cómo la inteligencia emocional puede influir en la efectividad y el éxito profesional y cómo puede ser mejorada para mejorar el desempeño en el trabajo. Mejorar la salud y el bienestar. La inteligencia emocional también puede tener un impacto positivo en la salud y el bienestar de una persona. El libro aborda cómo la regulación emocional puede ayudar a reducir el estrés y mejorar la salud mental y física. En resumen, la inteligencia emocional es un libro valioso para aquellos interesados en mejorar sus habilidades emocionales, relaciones interpersonales, desempeño laboral y bienestar general. Ofrece una visión detallada sobre la inteligencia emocional y cómo puede ser aplicada en diferentes aspectos de la vida, lo que lo hace una lectura útil y relevante para cualquier persona.